Bienvenidos, en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo conseguir una de las lanzas legendarias más poderosas y además te enseño cómo acceder a una de las zonas más secretas en Baldur's Gate. El primer paso será llegar a Rivington, al comienzo del acto 3. Es un pueblo a las afueras de las puertas de Baldur. Allí encontraremos el circo, no tiene pérdida. A continuación debemos encontrar dentro del circo a un yin llamado Akabi que está situado junto a una ruleta de la suerte. Si hablas con él te va a ofrecer jugar por 500 monedas, pero cuidado porque está haciendo trampas y hagas lo que hagas siempre vas a perder. El plan será intentar robarle situándonos detrás de él. Tenemos que intentar quitarle un objeto llamado anillo de genio para evitar que haga trampa. En este punto te recomiendo usar el personaje con mayor destreza para que no te descubra. De todos modos recuerda guardar partida antes de intentarlo por si acaso. Ahora debes volver a jugar a la ruleta de la suerte después de haberle quitado el anillo. Esta vez vas a ganar y Akabi se va a cabrear acusándote de hacer trampas. Debes contestarle, ¿y qué tal sientas o capullo? Como castigo manda tu personaje a una jungla llena de dinosaurios. Aquí te recomiendo que la tirada ganadora la hagas con tu personaje más fuerte ya que este será enviado en solitario. Una vez en la jungla tendrás que sobrevivir al ataque de los dinosaurios y encontrar el cofer pintado que se encuentra junto a un portal de salida. Para abrir el cofre necesitarás sacar un 20 en la prueba de destreza. Como consejo si tienes un personaje con el conjuro abrir cerraduras te ahorrarás este paso. Al abrir el cofre conseguirás la lanza legendaria Nirulna. Esta arma regresa a la mano de quien la lanza y no te la pueden quitar. Cuando se lanza genera una explosión que inflige de 3 a 12 de daño de trueno en un radio de 6 metros alrededor del objetivo. Si te equipas esta arma eres inmune al daño de caída y obtienes un bonificador de más 3 a la velocidad de movimiento y la distancia de salto. Por último esta arma emite luz en un radio de 6 metros a tu alrededor y obtienes un más 3 en el encantamiento del arma. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado suscríbete y dale like para más contenido. Muchas gracias y hasta pronto.